El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y alquilé a la esclava del Señor al servicio de tu palabra Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y al verbo se hizo carne y alquilé a la esclava del Señor Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros, Santa Madre de Dios ruega por nosotros, Santa Madre de Dios derrama Señor tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo a la misericordia, y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo Amén recordemos los fieles difuntos darle Señor el descanso eterno y que descanse en paz Amén Amén